16 casas de habitación fueron afectadas por incendios del 1 de enero al 13 de agosto de este año aquí en Pérez Celedón. Sumando los tres incendios en bodegas, los fuegos estructurales en esta zona llegan a 19, superando las 14 emergencias de este tipo registradas en el mismo periodo del año anterior. En fallos eléctricos, por ejemplo, dejamos el cargador del teléfono, de la computadora conectados y eso se sobrecalienta y puede ocasionar un cortocircuito y ocasionar un fuego, que es el principal. Nos descuidamos ahí si estamos cocinando algo para los alimentos diarios, entonces todo eso al final culmina en un descuido que ocasiona el incendio estructural. Situaciones como las mencionadas por el jefe de bomberos de Pérez Celedón pueden ser causas de incendio. Este año el aumento de fuegos en estructuras aumentó en el cantón. Es por eso que los expertos piden aumentar también la prevención para evitar al máximo este tipo de situaciones. Las últimas semanas hemos tenido un incremento bastante extremo, podemos decirlo de alguna forma, en la tensión de incendios estructurales. Esto se da porque nos descuidamos un poquito de lo que es la seguridad de nuestro hogar. Es importante siempre mantener planes de emergencia y que todos los miembros de la familia los conozcamos. Al estar en nuestras casas por la situación de la pandemia, descuidamos ciertas cosas que ocasionan en sí que terminen en un fuego, en una estructura y en el peor de los casos, en la pérdida de vidas humanas. Y es que el fuego arrasa con todo en cuestión de minutos, como fueron los casos en Pacuarito, en Barrio Los Ángeles, el fin de semana en Berlín de Páramo y la bodega en San Isidro del General. Las emergencias que hemos atendido últimamente, cuando llegamos lamentablemente ya al daño total, primero por las ubicaciones donde se han realizado, que no ha sido muy cerca del centro de San Isidro, y otras por el tipo de material que teníamos, por ejemplo, en la bodega. Pero hemos evitado que se propaguen otras estructuras y siempre buscando salvaguardar la vida, la propiedad del medio ambiente. Prevenir es la mejor forma de evitar los incendios y que se pierda todo en cuestión de minutos. Todos estamos propensos a que nos suceda una emergencia, por eso es importante tener nuestro plan de emergencias diario, y que todos lo conozcamos, que en nuestra casa tengamos nuestro plan de emergencias. Detectores de humo es importantísimo, son esa primer señal que nos indica que algo está mal. La revisión de los sistemas eléctricos, extintores en nuestras casas, son medidas que podemos tomar para prevenir una situación de emergencia y una catástrofe. Ponerle atención a las instalaciones eléctricas es otro de los aspectos que los bomberos colocan en la lista de importancia y que las personas tienen que estar pendientes.